¡Qué madre! Vamos con un sombrerito mi gente, carrielcitos. ¡Hey! ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy nos vinimos a conocer todo el recorrido de la cultura cafetera. Nos encontramos aquí en Recuca y chequeen esos paisajes tan espectaculares que nos tiene el eje cafetero. Aquí vamos a conocer toda esa cultura cafetera, todas esas raíces, porque yo tengo raíces cafeteras, de verdad. Mi abuela me contaba cuando era niño todas las historias de la finca y eso es lo que vamos a experimentar, experienciar aquí hoy. En este caso, como medio funciona, mija, presiona una letra y un número que se usa para cualquier disco. Hágale pues. ¿Para por qué suene? Duro. Duro y el número. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Después de una súper demostración de cómo funciona la rocola o cómo funciona la rocola ahora a tiempo, para que nos reciben con un tintín, con un cabecito, bien delicioso. ¿Ustedes saben qué era en esto? Son las vacinillas donde la gente orina ahora a tiempo, es como los baños estaban afuera, pues la gente le tocaba orinar dentro de la habitación en una cosita de esta manera. ¿Por qué vamos a iniciar? Bueno, esperamos en este reo, con mucho gusto. Y la entrada de Recuca tiene un valor de $36,000 pesos por persona. Al igual también puedes pagar la entrada con almuerzo que vale $22,000 adicionales para un total de $58,000 pesos. El recorrido dura 3 horas y el almuerzo es un almuerzo típico que usaban en el día a día aquí en las fincas cafeteras. ¡Buenos días! Mi nombre es Lucho, se ve el guía de ustedes, el día de hoy que los va a estar acompañando durante todo. En las teóricas vemos todo lo que acerca de cultivo de café, proceso de café, preparación de café, todo lo que tiene que ver acerca de café. Y en las culturales todo lo que tiene que ver acerca de cultura cafetera. Entonces ya en las culturales nos enfocamos un poco más en qué hacía la gente de aquella época, lo de la herrería y demás. Vamos a producir café desde Nariño hasta La Guajira. ¿En qué parte de Colombia se da más café? No, en los velorios, sí, allá donde más se da café. Y ahora donde más se produce café es en el Huila, seguido de Antioquia, después el Tolima. ¿Cómo se siembra el café o dónde se siembra el café? Se siembran estos germinadores. Terminamos la primera parte del recorrido que era más o menos la explicación de todo el proceso del café, al igual que toda su historia, del café que tenemos aquí en Colombia, de todas las variedades, recorrido aquí en Recoca se divide en dos partes. En esa parte que es la parte del café, que es básicamente como un coffee tour, y en la otra parte que es una parte más cultural de los arrieros, de los de la finca, de los campesinos. Y si es primera vez viendo uno de nuestros videos, yo soy Teo y en ese canal mi prometida que es de Puerto Rico y yo que soy de aquí de Colombia te compartimos información muy útil para tu próximo viaje. Hacemos reviews de hospedajes, reviews de restaurantes y todas las destinos y atracciones que visitamos. En ese momento nos encontramos aquí en el eje cafetero, próximamente vamos para Puerto Rico, muchos destinos también aquí en Colombia y el mundo. Tía Purísima, ¿y cómo respondía? Sin pecado concebida. Ah, esa es la cosa de mi época, vea. Sin pecado concebida María Santísima, ¿cierto? Esos cuadros que se ven allá, no, esos cuadros faltaban ninguna de las calles, pero ahora a tiempo, si le alcanza a ver. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando nuestros abuelos nunca le decían a una mujer, esta mujer como está hermosa, esta mujer como está de bella, esta mujer como está de linda, sino que le decían a esta mujer como está de... De recuca, ¿cierto? O sea, recuca es algo chévere, algo bacano, algo bonito. Recuca, aquí en el parque, son las siglas del recorrido de la cultura... Cafetera. Cafetera. Entonces, nosotros vamos a pasar a revivir aquella época, ¿sí? Nos vamos a vestir con los trajes de arrieros y de chapolera. ¡Muy madre! Vamos con un sombrerito, mi gente. Carrielcito, este carrielcito, mi abuelo, por parte de mi papá, tenía un carrielcito de este que yo siempre cuando era niño iba a esculcarle, a ver qué tenía por allá adentro, a ver si tenía platica guardada de pronto. ¡Nos fuimos! Bueno, mi gente, estos son los elementos de un traje típico campesino cafetero de ahora a tiempos. Bueno, este es el rabo de gallo, este es el poncho, por aquí el carriel, y este de abajo, este de abajo es el tapapinches. Vea, y este se llama bordón, zurriago o berraquillo. Agarra la hoja de los dos laterales. Tocamos el palo al frente. Eso, si a alguno de ustedes les gusta el palo atrás, decisión suya. Mientras tanto, el palo al frente. Y empezamos a calentar la cintura. Ahí, calentamos la cintura, calentando la cintura, calentando la cintura. Baje mi hijo, baje No, 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 no No me toques a esa bobada, hombre Tócame el tiringuista Bueno mi gente ya nos divertimos Ya bailamos, ahora llegó el momento De trabajar para ganarnos el almuercito De hoy Y de verdad que el recorque Está súper entretenido Bueno te ponen trajes típicos Te visten bailas también Y también tienen la oportunidad De hacer la recolección de café De tener la experiencia como un cafetero Mientras si te está gustando este video O te está siendo útil No olvides darle like Para que pueda llegar a muchas más personas Que estén interesadas en visitar El parque temático Recuca Aquí en el eje cafetero Y esta experiencia me acuerda muchísimo Al coffee tour que hicimos con Genesis En la finca Locaso Que también tuvimos la oportunidad De recolectar café Así que te invito también a pasarte por ese video Te voy a dejar el link en la descripción Para que no te lo pierdas Después de que te veas Bueno mi gente Y por aquí la tradicional bebida Para refrescarnos Una bogadera Salud Esta bebida consiste en panela Canela Y limón Tradicionalmente la llevaban Los caficultores la llevaban En una cantimplora Para ir tomando Y ir bogando Por eso se llama bogadera Mientras estaban trabajando Es una planta de café De porte alto ¿Sí? Ya por eso es que se reemplazaron Las de porte alto Por las de porte bajo ¿Verdad? Esto es muy difícil de recolectar ¿Sí? Entonces llegaron Las de porte bajo Y solucionaron la vida Desculpado a la gran escala Lo cual voy a dejar el café Por acá Por este tubo Y voy a dejar acá A unos rodillos Estos rodillos lo que hacen Es por fricción Descerizar el café Retirar la pulpa De la almendra Vemos a la parte de arriba Como una especie de techito El producto final Después del secado Es este ¿Sí? Es porque cada país Maneja un tipo de tosión Por ejemplo Vámonos pues aquí Ya que tengo el ejemplo Vámonos con los americanos Los americanos No tuestan el café Igual que aquí en Colombia Y entonces vámonos Para otro ejemplo Más radical todavía Los italianos Los italianos Tuestan mucho más el café Que los americanos ¡Ja, ja, 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 ja Listo Vamos a despertar papilas gustativas Y sentir las papilas más importantes del café Ahorita sí les respondo El café del sabor original de un café Es ácido ¿Sí? Ahora Nunca va el café Y por aquí sale ese experto Tomador de café Te dan todas las instrucciones Para que te tomes un café Como realmente debe de ser ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tragales en la parte de allá Muchísimas gracias Gracias papá Mijo, mijo Nos vemos Que la haya muy bien La verdad que es súper entretenido El recorrido Muy divertido De verdad Hacen unas bromas También de doble sentido Bien chéveres Que la hacen pasar aún un rato Bien agradable Y ahorita Ahora lo más importante Al almuerzo Bien gente Empezamos por aquí Con la mazamorra Vea que delicia Y por acá está la panelita Que se le echa Muy rica Un almuerzo típico Esperen Vamos a ver Por aquí ya nos llegaron Los frijolitos Vean esa belleza Y ahí Esto es lo que se come Todos los días En una finca Por la mañana Calentado Que es este mismo frijol Que sobró Del día anterior Con arroz Al almuerzo Frijoles también Y a la comida Frijoles Es el menú Que hay en la finca Vean esa belleza Que más se puede pedir Y buen provecho Vamos a darle aquí El almuerzo cafetero De arrieros La verdad que ese almuerzo Estuvo delicioso De verdad Es algo que recomendamos Muchísimo Cuando vengan aquí A hacer la experiencia De Recuca Pídanse en el almuerzo No se lo van a arrepentir Y aquí también hay una experiencia De catación de café Que se demora una hora más Menes adicional Esa no la vamos a hacer hoy Porque nosotros ya hemos estado En varias experiencias De catación de café Queríamos saber Como tal como era El parque temático Recuca Aquí En el Quindío De verdad que es súper buena La experiencia en general De verdad que es algo Que tienen que venir a conocer Si quieren conocer un poquito más De la cultura cafetera Este fue el recorrido Cultural cafetero Recuca Gracias por quedarte Hasta el final de este video Considera suscribirte al canal Para que no te pierdas Ninguno de los episodios Que estamos teniendo aquí En el eje cafetero colombiano Vamos a muchos más destinos De aquí de Colombia Próximamente Porque ya viene Génesis de Puerto Rico Al igual Próximamente también Esperamos que ya El otro año Vayamos para Puerto Rico También a mostrarles Esa hermosa isla La isla del encanto Y muchos más destinos del mundo Así que nos vemos En algún destino del mundo O en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!